Esta es mi pequeña huerta, mis tomateras, mis patáticas, ahí tengo mis coliflores, mis acelgas, estos son pimientos, allí al fondo berenjenas, estos son habichuelas, que las vamos a coger hoy, hay pocas pero las vamos a coger. Porque si no se ponen duras, y se ponen duras, no valen para nada, estas las vamos a coger y nos las vamos a zampar hoy.